¿Qué dijo Dina Boluarte en la conferencia de prensa en Palacio? ¿Es cierto que maltrató a los periodistas y trató de amedrentarlos? ¿Qué está pasando en el Poder Judicial con la ley que favorece al crimen organizado? Estas son algunas de las preguntas que vamos a responder en el video de hoy, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, súmate al grupo de WhatsApp, el enlace está en la descripción del video y déjame un pulgar arriba. Ahora sí, comencemos. Hoy es miércoles 23 de octubre y el día de ayer la presidenta Dina Boluarte ha dejado muy en claro que está asustada. ¿Recuerdas que hace unos días cumplió 100 días sin hablar con la prensa? Bueno, el día de ayer Boluarte convocó a una conferencia en Palacio de Gobierno supuestamente para hacer un balance de lo que va del año. Sin embargo, si prestamos atención a lo que dijo, veremos que el único objetivo fue que la gente no se sume al paro nacional indefinido. En resumen, la conferencia estuvo dividida en tres partes. En la primera, Boluarte trató de convencernos de que vivimos en el primer mundo y que no hay necesidad de protestar. Dijo que el Perú ha crecido económicamente, que somos confiables y seguros para las inversiones y que vivimos en un país libre y democrático. Hace unos días, la Sociedad Interamericana de Prensa publicó un estudio que coloca al Perú en la categoría de países con alta restricción a las libertades de expresión y de prensa, pero según Dina, todo está en orden y para recordarnos que no hay motivos para salir a marchar, presentó una serie de cifras sobre crecimiento económico, generación de empleo, salud, educación, agricultura y un largo etc. En la segunda parte, Boluarte improvisó un mensaje sobre la supuesta lucha contra la inseguridad que su gobierno está liderando, pero lo único que hizo fue atacar a sus enemigos, es decir, a todos aquellos que van a marchar contra su gobierno. Apenas empezó para desprestigiar a los transportistas, Boluarte dijo que los que van a acatar el paro son los informales, algo que no es del todo cierto y que no debería ser utilizado para cuestionar sus demandas, ya que, por ejemplo, los transportistas que llegaron a un acuerdo con el ministro Santibáñez y no van a salir a marchar son colectiveros, es decir, los informales. Si en el gobierno pensaban que el argumento de formales e informales o buenos y malos iba a servir de algo, estaban equivocados, pero esto no es lo peor de todo. En medio del supuesto mensaje sobre la lucha contra el crimen, Boluarte dijo que su gobierno está haciendo todo lo que puede, algo que es mentira, ya que nunca observaron la ley del crimen organizado, que la culpa de todo la tiene la fiscalía por liberar a los delincuentes que la policía captura, algo que tampoco es del todo cierto, ya que hay muchos policías involucrados en redes criminales y que al paro se están sumando personas que tienen una agenda política. Aquí hay que hacer una pequeña pero importante anotación. Cuando Dina habla de agendas políticas, se refiere principalmente a lo que dijo el premier Adrián Zen, a los dirigentes que supuestamente están vinculados a Pedro Castillo y a Antauro Mala, pero también a cualquier político, sin importar el partido, que se sume a las movilizaciones. Después de asegurar que no debemos volver a la historia negra en referencia a las marchas a nivel nacional en las que su gobierno mató a 50 peruanos y repetir por enésima vez que no hay que salir a marchar porque, abro comillas, hemos demostrado con números que el Perú está creciendo, Boluarte hizo lo que mejor sabe hacer, hablar de conspiraciones y caviares. Hay otro grupo que sin ganar nunca una elección democrática, pues habían adueñado de algunos ministerios y desde allí tejían sus redes de poder. Ya no están y no van a estar en este gobierno. Ellos también se están sumando a este paro, pues no les hagamos el juego. Después de hablar de los supuestos grupos que se adueñaron de distintos ministerios sin ganar una elección, es decir, sobre los caviares, Boluarte le dedicó varios minutos a las supuestas medidas que su gobierno va a tomar en contra de los venezolanos. Para cerrar esta parte, la presidenta les dijo a los transportistas que un paro o dos no van a resolver la crisis de inseguridad y que debemos unirnos para proteger el crecimiento. En pocas palabras, no importa si los están extorsionando o matando, no hay que salir a marchar para proteger la economía. En la última parte de su mensaje, la presidenta respondió las preguntas de los periodistas y es a partir de aquí que empieza lo bueno. ¿Recuerdas que hace unos días vimos que el abogado del chofer del cofre, la persona que maneja el vehículo asignado al despacho presidencial, dijo que efectivamente en febrero de este año llevó a la presidenta Boluarte al condominio en Asia donde Serrón estaba escondido? Bueno, cuando le preguntaron si iba a ir a la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por este caso, Boluarte dijo que nunca se ha negado a responder, algo que es mentira porque varias veces se ha acogido al silencio en la fiscalía y que la única persona que utiliza el cofre es ella. Es importante señalar que desde la primera pregunta, Boluarte trató de intimidar a los periodistas preguntándoles sus nombres y apuntándolos en un papel como diciendo te tengo fichado. En la siguiente pregunta, un periodista de Willax, ojo, de Willax, dijo que los gremios de transportistas y comerciantes están pidiendo cambios en el gabinete, que están dejando bombas en mercados y que debería aclarar el tema del cofre. La presidenta le dijo que escojo una pregunta para responderla y como el periodista eligió la tercera, Boluarte dijo que ya la había respondido así que no respondió nada. ¿No me crees? Escúchala tú mismo. Kenneth de Willax, escoge cuál de tus preguntas te respondo, porque es una pregunta por prensa. Bueno, la señora va a hacer la pregunta de la primera. Correcto, gracias. La segunda, ¿qué le contesté? Correcto. Respecto de lo que el señor Montalvo, que fue el chofer del vehículo del cofre, le contesté hace unos instantes al señor de Canal N. Gracias por la pregunta. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Si haces la pregunta, Kenneth, tienes que estar concentrado y no distraído. Discúlpame. En la siguiente pregunta, cuando una periodista de exitosa le dijo que nadie le cree y que muchos consideran que su gobierno ha fracasado en la lucha contra el crimen, Boluarte dijo que le preocuparía el disque 90 y pico por ciento de desaprobación si fuera de la mano del crecimiento económico. ¿Qué quiso decir? Nadie lo sabe. Según Dina, las encuestas no dicen la verdad porque cada vez que viaja a una región, la gente la recibe con cariño. El día que se entere que esa gente tiene un nombre y se llama portátil contratada, la presidenta va a entender muchas cosas o tal vez no. Como dato curioso, hay que señalar que Boluarte defendió a Santi Bañez asegurando que las cifras de su trabajo son positivas. Como vimos hace unos días, Santi Bañez aseguró que las extorsiones y el sicariato han bajado en un 72 por ciento, pero al día siguiente se retractó, dijo que leyó mal y que solo ha bajado en un 7.2 por ciento. Estas son las cifras que, según Boluarte, respaldan su gestión. En la penúltima pregunta, un periodista de Panamericana le recordó que tiene varias investigaciones en la fiscalía, las del caso Rolex, Huayquis en la sombra y el cofre de Cerrón, y preguntó por qué esperó 100 días para responder. ¿Qué dijo la presidenta? Que su pregunta es política y que si no ha respondido antes es porque trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tu pregunta es un tanto política, pero te vamos a responder. El administrar un país complejo como es el Perú no es simple, no es sencillo, no es fácil y eso ocupa mi tiempo las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 361 días del año. Usted dice de que la figura presidencial está siendo dañada y todo lo demás. Si todos los días, a través de mis micrófonos y mis cámaras, te insulto, te difamo, te miento, te insulto, te difamo, te miento, te insulto, te difamo, te miento, ¿qué pensarían de ti? Y mis manos están limpias. Ninguna investigación por actos de corrupción, sino por aquellas cosas que han inventado y lo han puesto en la prensa. Como acabamos de escuchar, Boluarte ha mentido varias veces. Dice que trabaja todo el día, pero sus agendas están siempre vacías. Dice que todos los días la difaman, pero las acusaciones en su contra están debidamente fundamentadas. Dice que no tiene investigaciones por actos de corrupción, pero sí las tiene. Es más, el exfiscal de la nación, Juan Carlos Villena, la denunció constitucionalmente ante el Congreso por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo, es decir, corrupción pura y dura por el caso Rolex. Para cerrar con broche de oro, un periodista de latina, le dijo que no era muy difícil decir a quién había visitado en el condominio donde Cerrón estaba escondido. La respuesta de Boluarte fue que la pregunta invadía su espacio personal y como el periodista le dijo que esto no era así, Boluarte lo pechó y le dijo que no estaba debatiendo con él. ¿Cuál es su nombre, señor? Salvador. Con el respeto que te mereces, creo que tu pregunta invade el espacio personal familiar. Nadie está obligado a decir con quiénes se reúnen más cuando se trata de seguridad de la familia. Con más razón, con más razón, y no estoy debatiendo contigo, Salvador, con más razón. Quizá no me conozcas un poquito más, Jorge, pero esta presidenta, como cualquier persona, pero esta presidenta no sabe mentir, siempre dice la verdad. Que a estas alturas Dina diga que no sabe mentir deja muy en claro por qué solo la respalda el 4%. Ya regresamos con las noticias más importantes de las que sí o sí tienes que estar informado. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles ya disciplinas. Hoy es miércoles 23 de octubre y estas son las noticias más importantes de las que sí o sí tienes que estar informado. Noticia 1. El gobierno insiste con que Pedro Castillo está detrás del paro. ¿Recuerdas que hace unos días vimos que para cuestionar a los gremios que van a acatar el paro nacional indefinido, el premier Adrián Zen dijo que los dirigentes están vinculados a Castillo y Antaurumala? Bueno, el día de ayer, martes 22 de octubre, en un intento desesperado por frenar las movilizaciones, el ministro de Educación Morgan Quero dijo en RPP que el paro tiene motivaciones políticas como la liberación de Pedro Castillo y que están siendo guiados por un grupo minoritario. Como vimos hace unos días, casi todas las encuestas arrojan que el gobierno tiene cerca del 95% de desaprobación. No puedes cuestionar una movilización diciendo que no representa a nadie cuando las cifras demuestran que eres tú el que no representa a nadie. Noticia 2. El Poder Judicial está haciendo caso omiso de la ley que protege al crimen organizado. Esta es una buena noticia. ¿Recuerdas que hace unos días vimos que el Congreso se negó a derogar la ley que favorece al crimen organizado? Bueno, pese a que la protegieron con uñas y dientes, algunos miembros del pacto no están consiguiendo la impunidad que esperaban. El día de ayer, martes 22 de octubre, el Poder Judicial rechazó un recurso presentado por el congresista y líder de Podemos, José Luna, para dejar de ser investigado por organización criminal en el caso Gángsters de la Política. Por más que Luna solicitó que se aplique la ley que favorece al crimen organizado, el séptimo juzgado de investigación preparatoria nacional, presidido por el juez Jorge Chávez Tamaris, rechazó su pedido. Lo mismo pasó con el abogado de Wilfredo Oskorima y el fujimorista Jaime Yoshiyama Humberto Abanto. Con respecto a su pedido para que se archive su proceso penal por el caso Odebrecht, el juez Jorge Chávez Tamaris volvió a decir que no. Y finalmente, noticia 3. Abuchearon a César Acuña en un aeropuerto. En medio de la crisis de inseguridad ciudadana, que es muchísimo peor en regiones como La Libertad, al gobernador César Acuña se le ocurrió la brillante idea de irse de vacaciones a Dubái y México y publicar las imágenes en sus redes sociales. El día de ayer, martes 22, tras su regreso, las personas que se lo cruzaron en el aeropuerto le gritaron de corrupto para abajo. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las 6 y media de la mañana con un nuevo video. Y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos los sábados, a las 11 de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunde la información, comparte el video.